Desde que saltó el escándalo de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se ha hecho cinco viajes y ha estado en 11 países. Este tío es Willy Fogg, o sea, capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días con tal de no dar explicaciones sobre la cátedra de Begoña Gómez, sobre sus relaciones con empresarios, sobre sus cartas de recomendación para que luego consigan contratos con las administraciones públicas y con tal de no dar explicaciones de todo lo que ha estado haciendo. Su mujer en pandemia, con Globalia, con ERE Europa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le va a servir? Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Os acordáis de aquello? Son 80 días, son 80 nada más. Bueno, pues eso que está en ello. Está dando la vuelta al mundo y ahora quiere ser el gran líder internacional que consiga el reconocimiento del Estado palestino. Muy bien, todo perfecto. Ahora, ¿con qué fronteras? Con las de la guerra de Yom Kippur, fueron anteriores, posteriores, con la primera resolución de la ONU, con la segunda, con los acuerdos de Camp David con Bill Clinton, no lo sabemos. El tema es escapar de España y que la opinión pública se olvide un poquito de Coldo de Ábalos y de Begoña Gómez. Lo peor de todo es que aún encima ni se lo prepara, básicamente porque viene a preguntarle a Fejo cuál es su opinión sobre Palestina, sobre si tiene que haber un Estado palestino o no. Mira, ya hace 10 años que el Congreso de los Diputados, cuando gobernaba Mariano Rajoy, emitió una resolución en la que decía que sería conveniente que existiera la solución de los dos Estados, del Estado de Israel y del Estado de Palestina, con una capital compartida que sería Jerusalén. Pero da igual, de lo que se trata es de enredar, de lo que se trata es de escaparte de aquí y de no dar explicaciones. Y además, oye, es que nunca nadie lo ha intentado. Bueno, lo ha intentado Bill Clinton, sí, pero ¿quién era Bill Clinton? Bill Clinton no era nadie, comparado con nuestro Pedrísimo. Bueno, Gorbachev no era nadie, comparado con nuestro Pedrísimo, con lo guapo que él es. Él va a llegar a los de jamás y les va a decir, ser buenos, y ellos van a ser buenos. No lo ha hecho aquí con Puigdemont, no lo ha hecho aquí con ERC, que les ha dicho, ser buenos, y ellos han dicho, pues no. Claro que sí, guapo. En fin, es espectacular lo de este señor. Y perdonadme que me lo tome así a coña, pero es que no tengo otra manera ya de tomármelo, de verdad. Es que es un escándalo que tapa el siguiente, un escándalo que tapa el siguiente. Ayer hablábamos, y hoy sale en toda la prensa, de que le ordenaron al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil que hiciera un segundo informe para que no se nombrara a Otegi como colaborador necesario en el asesinato de Huarte, del jefe de Michelin en Vitoria, asesinado por ETA político-militar. Le han encargado a una fiscal amiga que archive la causa. Total, da igual. Si total ya llevamos 300 muertos de ETA que no se sabe quién los ha asesinado, que no ha habido justicia para ellos, que simplemente les han asesinado y ya está, les ha tocado. Poco más. Bueno, pues un escándalo tapa el siguiente. Y ya al final, o te ríes o no te digo lo que haces, porque salir a la calle y liarla muy gorda. Lo que está haciendo este gobierno, de verdad, que yo no lo había visto en los días de mi vida. Estoy cansado, jefe. Y por más que lo intente tapar, hay cosas que ya no se pueden tapar. Hoy sale en el debate que Marlaska ocultó defectos críticos en el material que le compró a Barrabés. Recordemos, Barrabés es el señor que le monta el máster a Begoña Gómez sobre transición de chorradas, y es un tío que tiene una tienda de alta montaña, de material de alta montaña, y que fue uno de los primeros que se dedicó a vender ese material por internet. Bueno, pues le hace un contrato de la leche Marlaska para equipar al Graeme de la Guardia Civil. Y todo mal. Tenían errores críticos. Los esquís con problemas de estabilidad, que no llegaba a la piel a forrar la parte de atrás de la bota. Trípodes para rescates que estaban mal. Todo mal. Bien, y a pesar de ello, oye, siguen contratando con esa empresa y le compran las gafas de sol para los guardias civiles. Cualquiera que haya optado a un concurso con la administración pública sabe una cosa. Sabe que si tú vas a un concurso y te encuentran graves deficiencias una vez que te lo han adjudicado, no vuelves a concursar con esa gente, no vuelves a ganar un concurso con esa gente. Esto es así. O sea, esto lo sabe cualquiera que haya optado a un concurso de la administración pública. Bueno, pues estos optan a un concurso. Hay graves deficiencias. La Guardia Civil lo pone de manifiesto. Luego abren otro concurso para comprar gafas de sol para los guardias. Y oye, qué casualidad que le vuelve a tocar a Barrabés. Claro, el resto de empresas que competían con él, pues están que trinan. Pero, ¿cómo compites con Begoña Gómez? Pero, ¿usted quién es? ¿Cómo compites con la mujer del presidente del gobierno? A lo mejor esto no es tráfico de influencias. Cierto. A lo mejor no lo es. Pero se le parece mucho. Y habrá que explicarlo, ¿no? Digo yo que al menos tendrán que explicarlo en el Congreso. Pero el problema es que Pedro Sánchez le tiene alergia al Congreso de los Diputados. Entre otras cosas porque no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. Porque ni siquiera es el partido más votado en las últimas elecciones. De hecho, cuando hay que hacer, cuando los grupos parlamentarios tienen que contestar algo y lo hacen de menor a mayor, el último en contestar es el Partido Popular, que ha sido el partido más votado en las últimas elecciones. Y eso le supone un problema grave a Pedro Sánchez. Porque, además, cada vez que haya que sacar una resolución en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, tiene que darle algo a cambio a los independentistas vascos y catalanes, a RC, a Junts, al PNV. Y ya no queda mucho más por darles. Ya no hay mucho más. ¿Esto a dónde nos ha llevado? Nos ha llevado a que en política exterior, que es algo que siempre ha tenido que ser pactado con el partido de la oposición, ni se le haya preguntado. A lo mejor, incluso el Partido Popular estaba de acuerdo en determinadas cosas, ¿no? Pero ni se le ha preguntado al principal partido de la oposición sobre lo de Palestina, sobre el cambio en el Sáhara con Marruecos, sobre Argelia, que ya es difícil, ¿eh? Ya es difícil llevarte mal con Argelia y con Marruecos, cuando son enemigos suyos. Ya es difícil llevarte mal con los dos. Pues este tío lo ha conseguido. Y ahora se encuentra con otro problema a mayores. Y es que la OTAN nos pide un aumento en el gasto en defensa. Normal, cuando estamos en un ambiente absolutamente prebélico, cuando tenemos una amenaza grave y sistémica de una guerra a escala mundial. Bueno, pues ahora que le piden al gobierno que aumente el gasto en defensa, te encuentras con que la mitad del gobierno, que es la mitad de Sumar, está absolutamente en contra. Y no solo que no quiera aumentarla, sino que quiere reducirlo. Vale, ¿con quién te vas a apoyar? ERC te va a decir que no. Bildu te va a decir que no. Sumar te va a decir que no. Y Podemos te va a decir que no. Bueno, pues dependes otra vez del apoyo de Vox y del Partido Popular para que apoyen un aumento del gasto en defensa. Al final, en esto, lo que queda claro es qué partidos son medianamente responsables y qué partidos están a hacer lo que están a hacer. Que si gestitos, que si vestirse con el mono de bala e irse a hacer fotos con huesos, que hasta les salió mal. Hasta les salió mal. Que fue a hacerse las fotos con los huesos de los republicanos y acabó haciéndose los con los nacionales. Es que de verdad, que todo les sale mal. A este señor. Hostia, terrible. Yo creo que lo de ponerse el mono blanco y estas cosas es porque ya no le queda ni un amigo en bala. Entonces intentó hacer estas historias. En fin, qué país. Y mientras tanto, para lo que sí hay dinero es para Broncano. Vale, 18 millones para hacer un programa de televisión en Late Night y, en fin, hacerle la competencia a Pablo Motos. Que es que el problema es ese. Vamos a ver, yo no sé si 18 millones es mucho o es poco para el programa de Broncano. Bueno, no lo sé. Están diciendo ahora a la izquierda que Masterchef cuesta más. Hombre, Masterchef, joder, es un programa bastante más caro, entre otras cosas. Es un concurso, hay mucha gente, salen a exteriores, todas estas cosas. Evidentemente es más caro. Yo no sé si Masterchef es más caro o más barato. Yo no sé si 18 millones es mucho o es poco para Broncano. Bueno, a mí lo que me preocupa es que se están gastando esa pasta solo para fastidiar a un presentador rival. Es decir, solo para intentar quitarle cuota de pantalla a Pablo Motos porque Pablo Motos les molesta. Y esto lo hacen con el dinero de la televisión pública. ¿Qué es la televisión pública? La televisión pública, televisión española, hace años dejó de tener publicidad. ¿Vale? Porque se suponía que era un servicio público y se iba a sostener de las cuotas que les cobraban al resto de las televisiones por utilizar el espacio radioeléctrico. Esto hace muchos años que va así. Entonces, llegó un punto en que te decían no, es que la audiencia no es algo fundamental en televisión española porque nosotros somos un servicio público, porque nosotros tenemos que educar, entretener y formar a la sociedad, etc. Bien, se supone que ese es el objetivo de televisión española. Entonces, ¿por qué te dedicas a competir con un programa de otro tipo, de una empresa privada que te gustará más o te gustará menos pero que ya está, que cumple con su historia? El problema, básicamente, es que te molesta que hablen mal de ti. Y como hablan mal de ti y te molesta, lo que intentas es contraprogramarle. Con mi dinero, joder, con el dinero de todos. Es que ese es el problema. Y aún encima vienes a decir que va a ir después del telediario y si el telediario tiene que acabar un poco antes para que entre broncano, acaba un poco antes. Es decir, incluso vamos a quitar esa labor informativa que tendría que tener televisión española para utilizar un programa como ariete contra una empresa privada por el simple hecho de que te cae mal lo que dice esta gente. Estamos muy cerca de Venezuela. Estamos muy, muy cerca de Venezuela. O sea, además, así, pero... Y te lo sueltan así, con dos narices, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Leones! ¡Leones! En definitiva, que este ya no se parece en nada al país que era hace solo unos años y esta deriva no sé a dónde nos va a llevar, pero desde luego a nada bueno. Oye, os pediros, como siempre, que le deis like al vídeo si os ha gustado, porque eso ayuda a que el algoritmo nos posicione, que os suscribáis al canal, que es gratis, que no cuesta nada, que además todavía cerca del 60% de las personas que ven el vídeo no están suscritas. Y así te pierdes vídeos. Así te vas a perder vídeos interesantes. Es muy fácil. Dale aquí, donde sale el logo del canal, dentro del vídeo, y dale a activar las notificaciones a la campanita y así no te pierdes ninguno de los vídeos que vengan. Por supuesto, muchísimas gracias a los que me apoyáis por Vizu. Muchas gracias a los que compráis en la página web de Procis con el código LEURO. Y muchas gracias a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis Vizu, a los que donáis suscripciones. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Y poco más, os dejo aquí un vídeo que creo que os va a gustar, que es interesante. Aquí os dejo el último vídeo que he subido y aquí en el medio, por si te quieres suscribir. Así que ya sabes, un saludo y hasta mañana.